Finalmente el Instituto Nacional Electoral, INE, y el Instituto Electoral del Estado del Puebla, IEP, dieron el triunfo electoral por la gubernatura a la candidata de, por Puebla al Frente, Marta Erika Alonso. Después de haber permitido un recuento del 6% de las boletas totales y por comprobar que Alonso alcanzó la mayoría de los votos con 38,05% sobre el morenista Luis Miguel Barbosa con 33,93%. El INE entregó la constancia que la acredita legal y oficialmente como ganadora de la gubernatura poblana a la panista, informó el presidente del Organismo Público Local Electoral, o PLE. No hubo delaito después de la trifulca electoral entre panistas y morenistas, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales del Estado, FEPAD, dijo que la documentación hallada en el War Room del PAN en un hotel de Cholula, efectivamente eran boletas electorales, pero no es ilegal la posesión de las mismas. De acuerdo con la ley electoral, los partidos políticos pueden tener en su poder este tipo de documentos. En este caso se trataban de copias de las actas de inicio, cierre, cómputo e incidencias en boletas municipales, distritales y estatales, dijo la FEPAD. En respuesta, Morena Puebla envió un comunicado cuestionando la arbitrariedad de esta decisión de la FEPAD. Morena no permitirá esta fraudulenta ruta para obtener el poder a toda costa por parte de la familia Moreno-Valle. Acudiremos a todas las instancias legales para defender la voluntad ciudadana, expresó el partido. Podría interesarte, autorizan el recuento de votos para gobernador en Puebla quienes y de qué partido serán los próximos gobernadores del país, Fernando Castillo Articulista Internacional.